Vamos a arrancar con tu favorita, Anita. Esto para mí es una pieza de arte, se ve fabulosa, compensó no mostrar tanto, bueno, me encantó, funcionó. ¿Había mucha gente mal vestida? Sí. Siempre hay gente mal vestida. Sí, sé que los hombres van a decir que soy una envidiosa, tiene cuerpazo, eso no se lo quita a nadie, la admiro, me encanta, pero esto para mí ya está ocurrido. Yo mira, no la vi, me hubiera gustado verla. Bueno, y Lele Pons, que tenía puesto este look de Brielle, para mí parecía avatar. La mujer más bella, más inteligente, Daniela Dillaco. ¡Lily! ¡Ay, perdón, no me acordé que tú estuviste... Esto es que quiero que tú les digas que... Estaba bien vestido. ...fue el mejor vestido de Brielle. Bueno, vamos a comenzar hablando de los mejores vestidos, gracias Reoli por todos esos piropasos, y vamos a arrancar con tu favorita, Anita. Anita, me... Top, top este look, me parece espectacular. Cuando yo la vi en la entrevista, en el main stage, que estaba ahí con Gabriel Soto y Chiquinquirá y Adamar y todo eso, me pareció que lucía espectacular. Es increíble. Esto para mí es una pieza de arte, se ve fabulosa, compensó no mostrar tanto. Bueno, me encantó, funcionó. ¡Alo Kim Kardashian! ¡Alo Kim Kardashian! Bueno, Camila Evaluna, Camilo y Evaluna también dijeron presente en la alfombra, estrenando pancita, demasiado cute. Y tengo que decir que me gustó este look de Evaluna. Sabes que Evaluna casi siempre va a la lista de... Exacto, esto es como un look bastante americano, pero me gustó. Me encantó. Ana Bárbara en este vestido de Blora Mustafa, me fascina. Esto era una copia de un vestido que se puso, yo creo, Cardi B, ¿no? No, no, y en los... Ah, bueno, Cardi B utilizó algo. Ah, claro, Cardi B tuvo algo así. Se parecía, lucía muy bonita Ana Bárbara. Y hay otras personas. Pero hay un Cardi B, ahora que yo me acuerdo, me lo digo, que Cardi B se puso algo así. ¿Y han utilizado otras personas en los Grammys o en los ojos? Fue en los Grammys, en los Grammys, hace unos años. Bueno, Galilea Montijo también dijo, obviamente presente en la alfombra, con este vestido blanco, me gustó, me parece que es algo elegante, le favorece a su cuerpo. Está muy bonito. De todos los looks, sí, o sea, es cumplidor. No voy a decir que es guau, que me quiero cortar las venas, pero me encantó, me parece que está chévere. Olga Tañón también, bueno, una de las protagonistas también, yo creo que de la noche. Yo creo que le quedaba muy bien el vestido blanco. A mí también, a mí también. O sea, ¿sabes por qué? Ella ha perdido tanto de peso. Sí. Y mira qué bien lucía Olga Tañón. Es espectacular, Olga, felicidades, besos. No es solamente perder de peso, es que hace ejercicio. Está eso. No te arrastra, no te arrastra. Bueno, yo he perdido de peso a un ejercicio, no me puedo... Ah, no, porque no lo has perdido. Pero ya vas para allá. Bueno, otra que también se veía anoche espectacular también porque perdió mucho peso encima de lo espectacular que siempre es, es Angélica Valle. Angélica Valle también, y yo la entrevisté en la alfombra y este vestido le quedaba muy bello. Ahora sí puede hacer el gordo y la flaca. Este look... Amiga, el gordo y la flaca. No, este look de verdad, además uno de los mejores de la noche para ella, pues ella tuvo muchos cambios. Estoy de acuerdo contigo en todo. Y me encanta. Oye, Raúl. Oye, Raúl. Bueno, más adelante tenemos los peores vestidos de la noche. Vamos a ver si Raúl también está de acuerdo. ¡Epa! ¡Epe! ¡Epe! Vámonos a una... No, no, no. No, no. Bueno, yo me hago una pequeña pausa, pero ya estoy aquí. Mira, tu pieza está buenísima. Ajá. Pero la tuya está mejor. No, yo no iba a decir esto. Ahora viene lo mejor. Había mucha gente mal vestida. Sí. Siempre hay gente mal vestida. Sí. Creo que hubo más looks como intermedio. Ni los listas mal vestidos, ni listas de mejor vestido. Pero vamos con los peores ahorita porque, ajá, me dijiste que lo querías ver. Vamos a comenzar con Gloria Trevi. Me encantó todo su show de Lady Gaga que llegó con esos hombres y estos, pero esto yo no lo entiendo. Me parece que es demasiada información, la transparencia, la cantidad de pelo. No sé cómo se le iba la cabeza para atrás. O sea, no me gustó. ¿Qué es lo que más te molestó? ¿El león? Totalmente. Creo que no es necesario un león ahí, pues tampoco. Pero bueno, déjame el león. Los hombres estos que estaban en el escenario con ella también algo como que le hace Lady Gaga, ¿no? Exacto, es lo que te digo. Es la Lady Gaga latina, pues está bien. Ángel Aguilar, fíjate, está en esta lista. No me parece que está feo su look, pero me parece que está... No es especial. No es un look de alfombra roja, ¿no? Es algo que nos podríamos poner nosotras aquí para venir a ser el gordo y la flaca. ¿Y le has estado largo, largo hasta el...? Quizá, ¿ves? Exacto, le haces como un buenito ahí. Me pareció que ella estaba vestida así, me pareció raro. Un poco informal, un poco informal. Tini también dijo presente en la alfombra, estaba excesivamente transparente su look. Y para mí esto ya... Sé que los hombres van a decir que soy una envidiosa, tiene cuerpazo, eso no se lo quita a nadie, la admiro, me encanta. Pero esto para mí ya está aburrido. Me hubiera gustado verla. Bueno, y después en el escenario se puso una piel, que eso ahorita está muy de moda, como el Mob Wife, la moda así. Y eso me pareció que se veía mucho más cool, pues me parece que esto más es un look. Y Lele Pons, que tenía puesto este look de Brielle, para mí parecía Avatar. Parecía un pitufo, ¿se acuerdan los pitufos? Los Smurfs. Era muy así, muy sirenita, no sé. Mermaid. A un grado de ser como un disfraz. Bueno, Bárbara de Regil también la pusimos en esta lista. También cuerpazo, mujer talentosa, mujer bellísima. A mí este vestido me parece, está a un grado también de ser la mujer maravilla. Dime que no, está ahí. Pero bueno, ella es tan guapa que el vestido no nos importa tanto porque está guapísima. Y bueno, Nati y Natasha la pusimos aquí, nada más porque es muy transparente el vestido. A mí sí me gustó, me parece que el color está cool. Es un color muy difícil de utilizar, pero me parece que era innecesaria la transparencia. Amo el hoodie. Ay, no está feo. No, no, por eso te digo. Muy cool, eso le dije a mí me gustó. Pero espérate, tú la pusiste en la lista porque el vestido era de transparencia. No, siento que era necesario que el vestido tuviera transparencia. ¿Y tienes algo que el vestido, algo... No, me gusta la transparencia. Me parece que esta transparencia era innecesaria. Igual tú se ve fabulosa, ¿eh? Pero bueno. Pero le da mucho gusto. Es lo que te digo. No hay nada muy malo, no hay nada muy, muy bueno. Está todo más o menos allí, entonces, pero bueno. Quédate aquí con nosotros. Vamos en una pausa y ya volvemos. Tomás, el Gordi y la Flaca. Tomás, el Gordi y la Flaca.